Entonces la policía tiene que desvirtuar esos hechos o iniciar su informe. Lo que normalmente mandan es lo que se llama el IPH, que es el informe policial homologado, donde debe venir quién los llamó, por qué los llamó, el motivo, las horas, todo eso debe venir por parte de la autoridad. Pero pues tenemos que esperar a que contesten para seguir el trámite. En caso de no cumplir con este informe o de que su informe presente irregularidades, ¿ustedes entonces qué es lo que hacen? Exactamente, son dos cuestiones distintas. Se le da un término para que cumpla. La ley nos da hasta 15 días para otorgarle a la policía municipal en este caso. Si no responde en ese término, la ley nos dice que le podemos solicitar, más que nada, mandar un recordatorio de informe. ¿Ok? Supongamos, si no contestan, por lo mismo, se le manda autorrecordatorio. Ahora bien, si contesta alguna situación, vamos a suponer, no tiene que ser así, que digan que no tienen conocimiento de los hechos y no son ciertos, bueno, pues entonces ya nosotros tendremos que aligarnos mayores datos, pues pidiendo informe adicional a la misma autoridad. También los quejosos nos tienen que ayudar trayendo sus testigos y diciendo, ¿saben qué? Porque siempre hay testigos, siempre hay testigos que digan que si dimos a la policía número uno, a la policía número dos, a la unidad con placas, compra con número económico tal o con placas tal, todos esos elementos sirven para integrar la queja. Gracias.